El único café que mantiene la calidad y reputación de mejor café dominicano, tanto aquí como en el exterior, es el café Santo Domingo. El hablado con la selección más perfecta de los mejores cafés del país. El café Santo Domingo no es tan solo el mejor café de aquí, sino de todo el mundo. Usted lo sabe porque usted lo toma y no lo cambia. Café Santo Domingo, tostado y molido diariamente. Esa es nuestra mejor costumbre, así que entónense conmigo y Santo Domingo. Ay, hombre.